Ahem, 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 PlayStation Portal, Portal, PlayStation Portal, ¡Mierda! Pese a la funa, PlayStation Portal logró vender más que Xbox Series X y S en su salida en España. No, 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 no muerto de hambre, que entra a mi vídeo, porque lo relacionan con vídeos que él ve de cosas de guerritas de consolas y llega como el que no quiere la cosa no sé cómo llegué a este contenido yo veo el contenido solo de consolas se la comen señores, se la comen enterita porque casi siempre pongo el clipbait de Sony fracaso, Sony en bancarrota y se lo comen, ¿por qué? porque están hartos de ver vídeos del calvo, el mellao el enano, el jorobao, porque son todos todos los haters de Sony son pobres súper deformes todos tienen algo, Will pues todos ponen Sony en la quiebra y ven un vídeo del calvo y quiero más, quiero más ven el vídeo de los dientes para afuera o el de cada uno de ellos es que ponen el título Sony destruida Sony aniquilada yo pongo el título pero le doy su doce de realidad y se la comen entera y luego salen ¡Eeeeh! ¡Contenido sano! ¡No sé cómo llegué a este vídeo! a mi YouTube me recomienda los vídeos justo de lo que veo me veo un vídeo de cosas de Israel y me salen 20 de cosas de Israel en la portada me veo un vídeo de arma y me salen cosas de arma por lo que vosotros que vais de sanos cuando os la habéis comido dobladita cuando la habéis comido ya dobladita entera es cuando ¡Eeeeh! ¡Yo contenido sano! ¡Eeeeh! Y lo típico la típica frase que me ponen si no me la han puesto 40 veces no me la han puesto ninguna ¡Típico! que no le alcanzó ya sabemos de dónde viene lo de la frase de no le alcanzó de España no es ya sabemos de dónde viene no le alcanzó para más de una consola el no me alcanzó para le alcanzó más para una consola lo gracioso sería que al menos mismo habría alcanzado por una consola vosotros sois unos muertos de hambre que aspiráis a poder obtener un crédito del Coppel para financiar la consola en 5 o 6 años la serie es fecales porque no podéis pagar otra cosa porque los estadounidenses la meten por allí con los acuerdos que la meten doblada de libre comercio para beneficio de ello libre comercio en el sentido que me importa en el otro que no me importa no pues la primera que os coméis la segunda que os coméis pero enterita pero es que es una realidad como una catedral gótica de grande como el edificio tan grande que hay en Corea del Norte o el estadio más grande del mundo que está en Corea del Norte pues así de grande lo coméis así de grande una mierda yo lo que veo señores gente como el hijo de puta tío del Ayuwoki que basura de Ayuwoki que ahora ha descubierto Roma o ha descubierto la Biblia ahora o ha descubierto ahora las tablas de Moisés a buenas horas a buenas horas Ayuwoki el Ayuwoki 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 se pone imitador profesional del Michael Jackson será uno de los millones de imitadores que hay del Michael Jackson porque es que él se pone como si él fuera el único que hay y hay 20 a la vez actuando pero bueno el Ayuwoki se compra la Playstation Portal sabiendo que es lo que pasa que no no te ofrece otra cosa te sirve para lo que la Switch para cagar con la consola para cagar y Ayuwoki yo creo que a ti no te vale porque tú cagarás rápido tú te sientas en el bate y hace plof ha caído ya hoy sí ha caído hostia el papel sale limpito a buen entendedor señores a buen entendedor ay juh 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 la Ayuwoki señores los complementos de la Play gafas de realidad de realidad virtual mandos especiales de realidad virtual consola para jugar en modo remoto casco inalámbrico pequeñito y grande con sonido 3D absorbente la Xbox señores es que no es puta broma no es puta broma pinta uña de Xbox muñeca de Xbox nevera de Xbox chanclas de Xbox zapatillas deportivas o tenis aquí en Málaga de Xbox chándal de Xbox gel de baño de Xbox en serio en serio en serio el Playstation Portable es una mierda luego otra cosa importante el Playstation Portable no me va bien me va con la lo primero que la mayoría de la gente que dice que el Playstation Portable le va mal es que no lo tiene eso es lo primero no lo tiene lo primero que no lo tiene y lo segundo lo segundo y más importante es que todavía peor es el que lo tiene y no tiene capacidad cerebral para configurar el wifi bien o tiene un wifi de mierda de pagar 20 euros al mes incluido el móvil conexión de mierda imitando al calvo conexión de mierda y te quieres conectar y encima tendrás el móvil la tele la consola todo conectado con un con un internet de 20 euros con un internet de 20 euros no me voy a meter aquí señores pero es que esto de verdad tío ¿está Silent Hill 2 remake cancelado? sus creadores responden con claridad sobre su estado esto es la basura que hace vandal para llamar la atención pero no lo no lo hacen con juegos de Xbox lo hacen con juegos que son para Sony que no lo van a oler los pileros pero vamos a ver vamos a ver como puta mierda tiene cojones decir que si el Silent Hill será cancelado cuando el juego tiene ya sus reservas abiertas y todo oficiales y tiene sus distribuidores de formato físico hasta en España hasta en España tiene ya su formato físico de su distribuidor y tiene la reserva abierta en Amazon que hay juego como el Space Marine 2 un juego más importante de más presupuesto que el Silent Hill y que en Amazon España todavía no tiene ni reserva oficial y el Silent Hill 2 la tiene como pueden ser tan poca vergüenza pero es que lo gracioso es que como me ha pasado aquí un seguidor post del creador de ese contenido en vandal en respuesta a lab no sé cuánto internet ha derivado honesto y no hay más que adaptarse pido perdón por adelantado por cualquier titular futuro del estilo soy el primero que los odia pero lo hace pero lo hace pero lo hace pero no lo hace de Xbox no coge una noticia de un juego de Xbox y la polemitiza lo hace con juegos de Sony porque aquí le importa que un juego de Xbox vaya mal y es que encima es la realidad es la realidad luego nos inventamos la noticia no el juego de Xbox que ha vendido increíble ¿ha vendido cuánto? muchísimo ha vendido muchísimo como dice el caro muchísimo mucho 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 ha vendido mucho ha vendido mucho huele y bueno bueno ¿qué es lo que había dicho yo? ¿qué es lo que había dicho yo? este mensaje me sale 20.000 diciendo lo mismo señores el título de mi vídeo Playstation 5 sin juegos de Last of Us 2 otra vez ¿por qué me salen estos vídeos de pobres que solo les alcanzó para una consola? ¿por qué me salen estos vídeos? ¿por qué consumes vídeos relacionados con cosas polémicas sobre Playstation 5? pobres que solo les alcanzó para una consola esa consola Playstation 5 que ves ahí esas tapas especiales que me las mandaron de Estados Unidos valen más cara que la ropa que llevas valen más cara que la ropa que llevas y tú no vas a ver en la vida ni esa consola ni las tapas pero es que aquí está la Nintendo Switch pero es que detrás del televisor ¡ojito! ¡ojito! que esto es lo gracioso! detrás del televisor tengo aquí las Series X fecales ¿para qué uso la Xbox Series X fecales? pues aquí vemos que hay un teclado vemos ahí un teclado de PC debajo de ese teclado de PC hay un mini PC y en vez de comprarme por 300 euros un mini PC chino potente para jugar a emuladores de juegos que no existen a día de hoy para poder comprarlos como Illusion of Time como Terranigma y juegos de ese tipo o juegos de Nintendo DS que no hay manera de capturarlos para hacer directos de ellos y los tengo ahí todos ellos y la consola en formato físico en vez de comprarme un mini PC que no me gusta me compré la Series X solo para emular esos juegos de Super Nintendo que no me permite Nintendo comprar ni Square juegos como Illusion of Time Terranigma Secret of Eviemore pues tengo unas Series X de 500 euros bueno me costó 479 euros solo para jugar esos emuladores y tú tú consumes vídeos de El Calvo diciéndote play es una mierda los piperos no juegan a nada y tú tocándote la mindunguita pequeñita que tiene mientras ves ese vídeo de El Calvo o le ves los pies a la novia de El Calvo yo creo que más contundente que eso no puedo ser ah bueno si puedo utilizar un meme puedo utilizar un meme señores yo yendo a hacer chistes clasistas cuando claramente soy bien pobre y vivo en un país tercermundista para todo lo demás Mastercard Mastercard Gracias.